Hola chicos, bienvenidos a un novio Hoy vamos a poner a prueba la potencia de mi computador Ok, el día de hoy vamos a ponerle Shaders al Minecraft Esta es una versión modificada Esta es la de una página web Bueno, no van a ver bien porque En realidad estoy grabando pantalla Desde la computadora Desde aquí, mira Desde el Minecraft, aquí dice Para grabación, que bueno, es que podemos Grabar pantalla Y bueno, vamos a ponerlo aquí Y el audio del juego Se escucha Bueno, eso no nos importa Lo que importa es Ponerle los shaders Si Ponerle shaders al Minecraft Vamos a ver si el PC no me explota O no Bueno, es que estoy grabando pantalla El rendimiento va a pesar Dios mío, pero Ahí está Vamos a poner Ahí está Ahí está Oh Dios mío El atardecer Ya Los aliados Acá Brillando Oye, y esos Que a veces salen Ahí Ah El reflejo El sol Que tiene Dios, mira Mira este detalle Ok El rendimiento Está en 19 y 20 FPS Pero vamos a parar la grabación Y ahora me dice que va casi a los 30 a 25 FPS Y esto está con los gráficos al mínimo Nada más le puse los shaders Ah Ah Ah